¡Hey! ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Plantas contra Zombies 2 versión internacional Y chicos, el día de hoy vamos a jugar en el modo arena, tenemos nueva planta de la semana o tenemos nuevo torneo más bien Estamos en la última semana de la temporada aceitosa de Pozoliva Y por ende está la Pozoliva como planta de la semana Tenemos una batalla de jefe bastante, pero bastante complicada, estuve probando ya diferentes mazos y con todos es un desastre Porque viene el bufón, porque vienen los zombies romanos, porque viene el all-star, etc. Entonces, también quería aprovechar para decirles que el día de hoy, 10 de agosto del 2020, estaré jugando en directo Minecraft a las 5.30 de la tarde Ya saben, el horario es el mismo, 5.30 de la tarde, horario de la Ciudad de México Entonces, dicho esto, vámonos directamente al modo arena, estoy en Liga Oro, no he bajado ni subido Y nada, ya saben, primero vamos a jugar con plantas a nivel 5 Muchos me dicen que por qué no juego con plantas a nivel más bajo Bueno, el nivel 5 lo elegí porque es un nivel intermedio, ¿sale? De nivel 10 a nivel 1, el que está en medio es el 5 Entonces, el mazo les va a funcionar igual para personas que tengan plantas un poco más bajas Que tengan plantas un poco más altas, etc. Es un intermedio simplemente, ¿ok? Es un nivel intermedio que yo elegí y pues así lo voy a dejar, ¿sale? Y nada, chicos, ya saben, vamos a iniciar primero con el mazo con plantas a nivel bajo Pura planta free, plantas que no cuestan dinero real Ojo con eso, porque muchos igual se confunden Me dicen, oye, ¿por qué usas a la pokra? ¿Por qué usas a las mentas? Chicos, esas plantas no te cuestan dinero real Se pueden conseguir con paquetes de semillas Por eso es que es un mazo free, ¿ok? Free es libre, es gratis, no sé cómo quieran entenderlo Y el otro mazo, el premium Pues ya son plantas premium que te cuestan dinero real Te cuestan dinero que tienes que desembolsar, pues, de tu cartera, de tu bolsillo, ¿ok? Dicho esto, vámonos a buscar una partida Ok, gente, pues ya estamos acá Y también si escuchan por ahí ruido de fondo Es porque acá mis vecinos están cortando, creo que, un árbol Y pues nada, por eso es que, si es que llegan a escuchar ese ruido, es por eso Ok, pues estamos acá, dice así, fortalezas y debilidades Tenemos dos familias, una poderosa y una débil La poderosa es la familia de la detenimenta Y la débil es la familia de la encubrimenta Entonces, como les decía, tenemos al bufón Y las posibilidades son muy pocas Ya ven que el bufón te regresa todo lo que la avientas Pero, a pesar de ello, voy a... Busqué una estrategia que me sirvió La cual es esta Me llevo al pomelo Me llevo al, este... Rábano casero Me llevo a las florecitas aturdidoras Me llevo, este, a la filamenta Y me llevo a la detenimenta Es cierto que el bufón me puede regresar los proyectiles del pomelo y de las florecitas Pero mientras lo mantenga yo detenido con la menta No va a haber problema, lo voy a poder reventar Así que, nos dan bastantes nutrientes Lo vamos a aprovechar eso Los nutrientes los vamos a utilizar en la detenimenta Y así mantener al bufón el mayor tiempo O más bien, mantener a los zombies el mayor tiempo posible ahí detenidos Para que las florecitas los estén matando Y también las florecitas, acuérdense, que aturden a los zombies Entonces, esa es la estrategia básicamente Vamos a hacer esto así A ver... Mira, vamos a quitar este de aquí arriba Vamos a poner más florecitas en la parte de atrás Voy a dejar acá un espacio Más bien dos espacios Bueno, voy a dejar esos tres en medio para colocar las mentas Y en la parte de atrás puros pomelos ¿Sale? Vamos por ellos Y nada, vamos a iniciar A ver, como les digo, te dan bastantes nutrientes Los cuales los puedes aprovechar muy pero muy bien A ver, vamos a hacer esto así Mira, vamos a colocar Vamos a colocar Mira, vamos a hacer esto así Ok, la detenimenta todo el tiempo la voy a estar recargando ¿Sale? Todo el tiempo la voy a estar recargando A ver Tal que así Ahorita que se acabe el efecto La volvemos a plantar para detener a los zombies A ver, vamos Todavía no se acaba Oye, ya tardó Bueno, otra vez Vamos a plantarla Ok Plantamos esto por acá El pomelo Ponemos más este... Rábanos casilleros Vamos a completar la columna de rábanos casilleros De la parte de atrás ¿Vale? Vamos a poner esto tal que aquí Ahorita que se acabe el efecto Por ahí viene el bufón Por ahí escuché al bufón me parece Creo que... A ver, otra vez la plantamos Perfecto Esto tal que aquí Y ahora sí empezamos a lanzar Mira, vamos a poner esto aquí Empezamos a lanzar los proyectiles O utilizar los nutrientes con el pomelo ¿Sale? Ok, entonces hacemos esto tal que aquí Ponemos esto nuevamente por acá Perfecto Cuando veas que vienen muchos zombies Térales el nutrientes del pomelo Porque también llega un momento en que te quedas sin nutrientes A pesar de que te dan muchos Llega un momento en que te quedas sin nutrientes Mira, ahí me acaban de dar otro Y eso no lo queremos Si te quedas sin nutrientes se empiezan a meter Se meten hasta su casa Hacemos esto nuevamente Y la vuelvo a recargar ¿Sale? Todo el tiempo que está recargando a la... Mira, ahí está otro nutriente Mira, vienen muchísimos zombies Ahí aprovechamos para tirar el... El power up del pomelo Y te cargas a todos Ya ven que el orbe este de plasma Que avienta al pomelo Con el power up Se carga a todos los zombies que estén ahí Excepto los que son robots Ok, y el zombie stain también Mira, ojo ahí Ojo ahí Hacemos esto para que... Ok Muy bien Vamos a recargar esto nuevamente Lo vamos a plantar Ojo, por ahí viene el bufón Acaba de regresar unos proyectiles De las progresistas aturdidoras Pero... Mira, ahí lo mantenemos Ahí lo mantenemos Esto por aquí así Vamos a recargar nuevamente A la detenimenta Tengo un nutriente La plantamos A ver, espera, espera Tenemos otro Perfecto Hacemos esto tal que aquí Ok Tiramos un nutriente por acá Ojo que se quiere meter Creo que el... El zombos A ver Mira, ahí está 8 millones de puntos Nada mal, eh Nada mal 8 millones de puntos Vamos a recargar nuevamente La detenimenta Ojo, viene un bufón Por ahí venía girando ya Venía regresándome los proyectiles Y ahí vamos 9 milloncitos de puntos Mira, ahí viene otro Vamos a hacer esto así A ver si lo electrocutamos Perfecto Mira, vamos a recargar Podemos tirar acá esto Recargamos esto nuevamente Y lo plantamos ¿Sale? Perfecto 10 millones de puntos Mira, ahí salió volando el bufón Ya venía destruyéndome toda una fila De mis plantas Tiramos el último power up Del comelo Perfecto Y bueno Más de 10 millones No está nada mal Bueno, para ser exactos 11 millones Más de 11 millones ¿Sale? Más de 11 millones de puntos Con plantas a nivel 5 Yo sé que se pueden hacer Muchísimos millones En las batallas de jefe Pero en esta Pues está un poco difícil Esta fue la mejor estrategia Que pude encontrar Igual por el tiempo Que estoy limitado Tengo que subir este video Después tengo que preparar Todo para el directo De Minecraft Y es un rollo Pero bueno La cantidad está bastante buena 11 millones 91 mil 900 puntos Con plantas a nivel 5 ¿Sale? Y ahora dicho esto Nos vamos a ir a la Bueno, nos vamos a cambiar de cuenta Para jugar con plantas A nivel máximo Sin maestría ¿Sale? También chicos Si a alguien le falta una planta Por ejemplo La pocra Las florecitas aturdidoras Alguna planta que se consiga Bueno, cualquier planta ¿Ok? Cualquier planta Y si está jugando en Android Pásese por el canal secundario Que está abajo En la descripción de este video Hay un enlace De un canal secundario Donde hay tutoriales El tutorial más reciente Es donde les muestro Cómo conseguir Cualquier planta Que les haga falta En la última versión La 8.3.1 ¿Sale? Así Si ustedes quieren conseguir Alguna de esas plantas Que les haga falta Pásese a ese canal Y véase el último video Que subí recientemente Dicho esto Vamos a buscar una partida Por acá Y vamos a jugar ahora Como les digo Con plantas A nivel máximo Pero sin maestría ¿Vale? Entonces A ver Esperamos a que cargue Ahí está Y bien Ahora Aquí ya hay Muchas posibilidades Por el nivel de las plantas Y por la resistencia Que tienen Pero yo decidí utilizar Estas plantas ¿Ok? Estas El frijoláser Me llevo al Este Al átivo de wasabi Como les digo Hay bastantes posibilidades Pero a mí me funcionó Ese Hice más de 15 millones Si mal no recuerdo Se podrían hacer más Tal vez Pero Bueno Yo voy a jugar con eso Vamos por allá Me llevo al frijoláser Me llevo al átivo de wasabi Me llevo al Este Rábano casillero Me llevo al lanzamenta Y me llevo a la Menta A la enredadera Candelera ¿Ok? Entonces Dicho esto Así es como yo Juego Con dos columnas De láticos de wasabi En la parte de enfrente Tres columnas De enredaderas candeleras Y lo demás De frijoles En la parte del centro Dejo un espacio Para colocar la menta Y nada chicos Vamos por ellos A ver cuántos puntos Logramos hacer Ojo Que acá El El rábano casillero Lo utilizo de una forma Diferente ¿Sale? ¿Por qué diferente? Porque se los voy a poner A los látigos de wasabi Ya que cuando Le da el efecto Del nutriente Alcanza a darle Al sombras La El giro que hace ¿Ok? Entonces Este Por eso Vamos a ponerlo Por aquí abajo Mira ahí viene un Este Allstar Creo que se murió Ya se murió Si ya se murió Ok Dame otro Ahí está Perfecto Por aquí abajo Vamos a recargar esto Así Plantamos por acá Dame otro Este Ahí está Otro rábano Y ahora sí Vamos a poner acá Nutrientes Perfecto Y de ahí ya si quieren Pueden colocarle Nutrientes A este Rábanos casilleros A los Frijoles láser ¿Sale? Esto así Perfecto Conforme vayan Reventando acá Los pobres látigos De wasabi Hay que irlos replantando No sé Acuérdense de eso Tal que sí Mira aquí se cargaron A dos Replantamos ahí uno Ahorita vamos a replantar El otro A ver Otro por aquí Hacemos esto Tal que sí Vamos a poner por acá Más rábanos casilleros En la parte de atrás Mira ahí el látigo de wasabi Le reventó toda la cara Ojo Uy se lo cargó Se lo cargó Lo replantamos nuevamente Perfecto Más rábanos casilleros En la parte de atrás Ya llevamos ya 5 millones Bueno casi 5 millones Nuevamente esto así A ver Ok Mira acá arriba Se acaban de cargar A otro pobre látigo De wasabi Lo vamos a Vamos a hacer esto Y pues los nutrientes No dejas de plantarlos Los nutrientes No dejas de plantarlos 6 millones Nada mal A ver Mira aquí se acaban de cargar Vamos a quitar esto De aquí Vamos a poner esto Tal que sí Quitamos esta otra Es que me aparecieron ahí Las pinchorrocas Y no quiero pinchorrocas Quiero látigo Mira acá hay otra Y no la pude quitar Ok Esto tal que sí Y hacemos esto Vale Vamos a poner más Rábanos casilleros En la parte de atrás Otro látigo de wasabi Por aquí Esto tal que sí Llevamos ya 8 milloncitos A ver si me hago Los 15 millones Que les había dicho Otro más Perfecto Vamos a hacer esto así Esto por acá sí Perfecto A ver Otro Rábano Este otro nutriente Otro rábano Casillero por acá Llevamos ya 11 millones Otro más Claro que sí A ver Vamos a mandar A veces somos Palobi eh Ojo que lo vamos a mandar Palobi Otro más por acá Mira los nutrientes No paran de caer Llevamos ya 14 millones No de hecho Hice 18 millones Ahora que me acuerdo Hice 18 Sale me había equivocado Perfecto Llevamos 16 Otro más Llevamos 15 15 y medio A ver casi 16 Último nutriente Llevamos ya casi 17 Ojo con este Se acaba de reventar Acá un látigo Vamos 18 millones Ahí está Ya ven que me había equivocado Me había equivocado Hice 18 millones A ver Dame los 19 Pues ya no Pero la cantidad Está buena Está muy muy buena 18 millones 316 mil 350 Puntotes Con plantas A nivel máximo Sin maestría Así que chicos Esos son los dos Mazos para esta semana Espero les funcionen Si es así Déjenme su comentario Déjenme su suculento Like en el video Nos vemos más tarde En el directo de Minecraft Les mando un saludo A todos chicos Y nos vemos Hasta el próximo Gameplay Música ¡Gracias!